Eurovisión Asia se celebrará en octubre, según el ministro de Información y Comunicación de Kazajistán. El político ha asegurado que su país está interesado en tomar parte en el evento. El pasado 18 de agosto, todos los seguidores del Festival de la Canción de Eurovisión se quedaron estupefactos ante el hecho de que la Unión Europea de Radiodifusión confirmara un nuevo evento, Eurovisión Asia. Sobre este tan solo se conoce que estará dedicada a la música producida en la zona de Asia y el Pacífico. Son muchas las dudas que asoman sobre qué es lo que nos espera con esta especie de spin-off, del concurso. Es decir, ¿qué países van a participar? ¿Cuándo será? ¿Acudirá algún país europeo al mismo? Ante estas preguntas, el ministro de Información y Comunicaciones de Kazajistán ha desvelado algún que otro dato. Abad Bdauren Askerbekovich, el ministro de Información y Comunicación del país mencionado, ha asegurado que la primera edición de Eurovisión Asia se celebrará en octubre de 2018, tal y como informa Tengri News, y recoge Eurovoix. De la misma forma, el político ha asegurado que el canal de televisión Kabar está en negociaciones para formar parte de la primera edición. Los países que quieren participar Entre los planes de la UER entra que 20 países participen en la primera edición de Eurovisión Asia, que de ser confirmada las declaraciones del político tendrá lugar en octubre. Entre los países que han mostrado su interés en participar se encuentra Nueva Zelanda. Su televisión pública, TVNZ, ha manifestado a sus deseos de estar presentes desde que se iniciaron los rumores de que este festival sería una realidad. China, Japón, Maldivas, Papua Nueva Guinea, Corea del Sur también han mostrado su interés en participar. De la misma forma, los organizadores del evento barajan tres capitales para que sean sede del certamen. Estas serían Hong Kong, Singapur y Sydney. Estas serían Hong Kong, Singapur y Sydney.